Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y vamos a hablar sobre lo fundamental que es la mujer en la sociedad mañana, que es el Día Internacional y que estamos festejándolo desde hoy. Hoy viene el padre José de Jesús Aguilar, que lo queremos muchísimo, para hablarnos de este día y de cómo y por qué debemos festejarlo, y no nada más hacer una cuestión como de género y estas cosas, ¿no? ¿Cómo está padre? Bienvenido. ¿Qué tal Marta? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Pues contento porque yo creo que este Día de la Mujer nos permite tomar conciencia de la importancia de un ser que lamentablemente durante mucho tiempo fue relegado, fue hecho a un lado o incluso considerado como menor al hombre. De hecho, recordamos que hubo una mujer importante en Estados Unidos que cuando se hablaba de los derechos del hombre, ella dijo, tenemos que cambiar ese título para hablar de los derechos de la mujer, la señora Roosevelt. Y a partir de entonces se empezó a considerar que evidentemente hombre y mujer tenían mismos derechos, mismas obligaciones, y por supuesto esto fue cambiando parte de la historia del mundo, ¿no? Oye, que esa parte me parece maravillosa, pero yo digo que no nada más es, este, mucha gente toma el Día Internacional de la Mujer, como arriba a las viejas, ¿no? Yo creo que... Yo creo que va mucho más allá, ¿no? Sí, yo creo que, mira, a partir de esto surgió lo que conocemos como el feminismo, que fue como una manera de decirle a los hombres, pues ahora nosotros somos las fregonas, las que mandamos, no te necesito, etcétera. Pero yo creo que finalmente se va llegando poco a poquito a un equilibrio. Sí, porque nos fuimos hasta el otro lado, ¿no? Bueno, y todavía hay algunas personas que se molestan. En Europa, especialmente en el norte, si tú a una mujer le abres la puerta para que pase, se molesta. Ah, sí, claro. Porque consideran, dicen, ¿y por qué me crees que soy incapaz? Con la pagada de la cuenta tampoco les gusta, ¿no? Si le cedes el asiento a una mujer, también se molestan. Yo creo que no es que la mujer tenga menos fuerza o que la mujer no pueda abrir una puerta, pero como que el ser humano, especialmente el hombre y otras mujeres también, entienden que una mujer embarazada, una mujer anciana, o simplemente una mujer, por ser mujer, merece todo este respeto, este cariño, este aprecio, ¿no? Porque finalmente las mujeres nos cambian la vida. Primero, todos venimos de una mujer. Y empezando por ahí, ¿no? Segundo, la mayoría de las personas se enamoran de una mujer para ser una pareja y en muchos hogares también hay una hermana, mujer, que te ha echado la mano en una forma increíble. Imagínate, en mi caso, seis mujeres como hermanas. No, bueno. Bueno, en primer lugar me enseñaron a bailar de todo y se les agradezco muchísimo. Lo hicieron paciente para mí. Me hicieron paciente, pero también a entender que la vida no siempre se ve con los ojos del hombre. Los hombres como que a veces tenemos que, la capacidad de estar enfocado solamente a una cosa, mientras la mujer está atendiendo miles de cosas al mismo tiempo. Sí, somos dos mundos completamente diferentes, ¿no? Yo admiro a aquellas mujeres que van manejando y van con el chinito y van quitándose por acá. Y hablando por teléfono también, claro. Y al mismo tiempo están atendiendo a lo mejor al niño que va a un lado. Esto es increíble. Pero hay que tener cuidado también. Claro, hay que tener cuidado. Por eso dicen que somos medio cafres, ¿no? Pero también en el ser humano hay otra característica que habla de hombre y mujer. Dicen que el hombre, cuando se levanta, necesita conectarse con el mundo por lo menos los primeros 15 minutos. Que si la mujer le dice algo al hombre acabándose de despertar, se le olvidó durante el día. Sí, o están como enojados. Están como enojados, ¿no? No se acuerda de nada. Ábrele el ojo ya. Entonces, háblale a partir de los 20 minutos después de que haya despertado para que esto vaya cambiando. Ahora, padre, está muy bonito todo eso. Y sí creo que hemos crecido las mujeres y hemos ido logrando tener el lugar que merecemos profesionalmente, personalmente. Sin embargo, todavía en nuestro país hay mucha discriminación hacia la mujer. Hay mucha violencia sexual, mucha violencia física. ¿Qué le diría usted a esas mujeres que de pronto están pasando por situaciones difíciles? Mira, yo lo primero que diría es que muchas cosas de las que han sucedido es porque las mujeres lo han permitido. En el momento en que la mujer tiene una autoestima clara y dice, Señor, yo no necesito de nadie para que me venga a ser feliz. Yo no necesito que me abran puertas, las voy a abrir. Yo no necesito que me den mi lugar. Yo voy a poner límites, eso significa tener dignidad. Marcar límites para que las cosas funcionen y entonces una mujer golpeada que no permita ser golpeada, una mujer humillada, una mujer que la despidan por embarazo, etcétera, que vaya poniendo límites y aprovechando las leyes que van poniendo a su favor, van a marcar las cosas. Así que, en primer lugar, que se amen a sí mismas, que se respeten a sí mismas para que de aquí vayan muchas cosas más. A las mujeres que son creyentes les diría, váyanse al Antiguo Testamento y vean a mujeres como Débora, que en medio del pueblo, incluso de los más valientes que se acobardaron, fue la mujer que sacó al pueblo judío adelante. Una Judit que fue capaz también de vencer al enemigo y tener más agallas que muchos hombres. Entonces, lean este tipo de historias o una mujer como María, que no necesitaba grandes reflectores para hacer una cosa importante. Mujeres ejemplares. Y en lugar especial, el Papa Francisco ha dicho algo muy interesante. No pensemos que porque a la mujer le pongamos una sotana va a poder hacer mejores cosas. No porque la mujer esté vestida de blanco como Papa o algo, va a cambiar la historia de la iglesia. La mujer ha cambiado la historia de la iglesia porque desde que es mamá, es la primera que nos inculca los valores y muchas cosas. Oye, me cae bien ese Papa. Ah, ya mí también. Bueno, estamos a un año de que fue elegido. Y yo creo que lo más importante que ha hecho este Papa es desinflar la figura del Papa. Papa, porque se pensaba que el Papa es un superhombre. ¿Quién sabe qué? Ya han dicho, señores, no, no, no. El Papa en su sillita normal, en su cochecito normal. Y no piensen que el Papa es alguien que tiene un cerebro. Vamos a decir, el Papa es un ser normal que permite acercarse esta forma de ser a las demás personas. Y con los jóvenes, ahorita está súper cercano con todos los chavos, platicando de temas súper abiertos. Y como decían que era cadenero, ¿no? Y todo, él dijo, a mí no me da pena decir en dónde estaba ni en qué posición estaba. Oye, fíjate que ahora que estamos en cuaresma, por ejemplo, para hoy que es viernes. Empezó el miércoles, ¿no? Empezó el miércoles. El Papa ha dicho, señores, si no hay un acercamiento a los demás, la cuaresma no sirve. Si no hay vigilia, digo, si hay vigilia o hay uno, pero no hay acercamiento a los demás, no sirve de nada. Así que se puede catasfixiar, como decía el buen Chabelo, el dejar de comer carne por hacer mejor una obra en favor de un escenario. Eso te iba a preguntar, porque ya empezaron a mandarnos mensajes a través de las redes que por qué estamos comiendo hot dog en... ¡Ay, que no se debía! Perdón, la verdad es que sí, se me fue, pero yo sí creo, yo sí creo más en las buenas acciones. Claro, ahora dicen por acá que es de pavo. Mira, quiero decirte que hubo un tiempo en la cuaresma que todo producto animal estaba prohibido. Leche, huevo, manteca, mantequilla, queso, todo, todo estaba prohibido y después se redujo únicamente a la carne roja. ¿Por qué? Porque es la más cara. Si era muy difícil. Comes algo más barato, como las salchichas, que son baratas, ¿no? Y te ahorras un peso, dos pesos, eso se lo das al necesitado y estás convirtiendo tu ayuno, tu vigilia, en ayuda al que no tiene para comer, ¿no? Eso está bueno. Claro. Oye, y ahorita que estaban diciendo de, perdón rapidísimo, del Papa, que fue el primer Papa que sale a hablarle a las prostitutas, que no, o sea, que tiene... Sí, que es otra mentalidad, pero bueno, quería nomás hacer ese datito. Sí, qué maravilla. Gracias, padre, por venir a contarnos esto en un día tan importante. Bueno, mañana es la verdadera celebración del Día Internacional de la Mujer, pero sí, yo creo que hay que acordarse todos los días, ¿no? Y sí, no nomás como una cosa de feminismo, sino empezar por la casa, que te respeten desde ahí, que es donde generalmente se empieza la felicidad. A mí me da mucho gusto que haya programas como este, donde hay tantas mujeres, cuando antes eran puros hombres. Esa que no se podía, ¿verdad? Felicidades, es muchas bendiciones. No nos dejaban cambiando terreno. Claro que sí. Y ahora ya vas a ser puras mujeres en toda la televisión, vamos a correr hasta los camarógrafos. Todas las camarógrafas. Gracias, padre. Hola, Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.